Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos en el Museo Municipal Cacé Wincul, y bueno, queremos invitar a todos los vecinos de Maipú a que se acerquen a visitar nuestro museo, que permanece abierto de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 17 horas, y los domingos de 16 a 19. Este lugar que es tan nuestro, cargado de historia y de recuerdos para todos los maipuenses, puede ser visitado por la comunidad, por las comunidades educativas, como lo está haciendo durante este año. Así que bueno, los esperamos a todos para que puedan recorrer las siete salas y el patio de Carruajes. El recorrido que ofrecemos aquí en el museo, como visita guiada, consta de recorrer las siete salas, la sala histórica, fundacional, donde contamos un poquito los inicios de nuestra ciudad. Luego la galería de intendentes, su sala de autoridades, donde también encontramos fotografías de todas las autoridades que han ido pasando a lo largo de la historia de Maipú, y objetos de valor que han donado familias de algunos intendentes y familias tradicionales de nuestra comunidad. Luego pasamos a la sala temporaria, Juan Pedro Caputo, que es un espacio que brindamos a la comunidad para exponer sus actividades, ya sean instituciones o artistas locales, y también donde se muestran muestras de arte y por ahí de artistas que son de otros lugares. Este año también hemos contado con muestras de la Fundación OSDE, donde acordamos a principio de año determinadas muestras. Este año una muy significativa fue el homenaje a Mariana Walsh, que fue una muestra muy visitada, y donde se logró algo muy lindo que fue fusionar estas doce etarias de la vida, de las edades, ¿no?, que fueron los abuelos del centro de día municipal con los niños que venían a visitar la muestra. Así que logramos ese encuentro que la verdad que fue muy lindo y muy fructífero. Luego pasaríamos a la sala de armas, donde General San Martín, donde se expone una importante colección de armas, que en su momento pertenecieron al doctor Montalverne, y la sala 5 sería la sala sacra religiosa. Luego pasaríamos a la sala temporaria, que es una sala que a los chicos sobre todo les gusta mucho visitar, donde encontramos objetos de uso cotidiano de diferentes épocas, también donados por vecinos de nuestra comunidad. Y la última sala sería la sala de ciencias naturales. Luego el patio de carruajes, que es un lugar que a todos nos gusta mucho, disfrutar de ese espacio con sus carros antiguos, con la chata de carga, que es muy significativa porque no hay muchas en nuestra zona, y donde ahí también aprovechamos ese espacio para generar algunos espectáculos al aire libre, como será el caso de este mes de noviembre, donde estamos celebrando el Día de la Tradición. Las donaciones al museo, o sea, los objetos con los cuales se han conformado, son objetos de muchos años. Pensemos que este museo tiene muchos años aquí, en este local, pero ya venía funcionando desde el año 74. Así que, bueno, han sido objetos que han venido donando los vecinos, que en algunos casos es donación, en otros casos es préstamo. Se especifica eso al momento de entrar ese objeto al museo, y luego, bueno, la persona la que lo deja en modo préstamo, puede retirarlo en el momento que lo desee. Como objeto significativo que llama la atención y que todo el mundo, cuando viene, pregunta el origen, de dónde proviene y demás, es la chata de carga por sus dimensiones y porque además en la Provincia de Buenos Aires no hay muchas, bueno, genera esa atracción de los visitantes. Y luego la colección de armas también, ¿sí? Aquellas personas que son amantes de las armas, bueno, cuando llegan al museo se encuentran con que es una colección sumamente importante y muy completa. Así son armas que en general han sido usadas por el Ejército Argentino, bueno, además por el estado en que están conservadas y como están expuestas, es algo que se aprecia muchísimo. Bueno, los horarios, como ya dije, es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 17 de la tarde, los domingos de 16 a 19, y bueno, los invitamos también a que estén atentos a través de los medios, porque próximamente estaremos celebrando el Día de la Tradición, como lo venimos haciendo ya hace unos años atrás, con una muestra, por supuesto, pero además con un espectáculo en el patio de carruajes con artistas locales. Muy bien, porque un gran beneficio para las armas. La verdad que estuve muy contenta con la obra que se está plantando, es muy bueno para todos, hacía mucha falta acá el tema de cloaca. Esta es una obra muy esperada para la comunidad. Muy, para las armas, muy importante. Y en un polito tan chiquito que se pueda lograr es algo, me parece algo importante. ¡Suscríbete! 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 Un año más trabajando juntos para mejorar la calidad de vida de todos los maipuenses. Un año en el que se realizaron obras que quedarán para siempre. Se cumplió el sueño de muchos vecinos y también el de los jóvenes. El agua potable llegó a Santo Domingo y las armas al fin tendrán cloacas. Juntos iluminamos el 90% de Maipú y falta muy poco para llegar al 100%. Los cambios también llegaron en salud, con un nuevo CAPS y las digitalizaciones del sistema de turnos médicos. Sumamos más unidades al parque automotor y más calles hormigonadas. Seguiremos trabajando para que no se detenga el progreso de nuestra ciudad y que el 2019 nos encuentren más juntos que nunca. Bárbaro, bárbaro, pues la verdad que mira una barbaridad y se ve todo bien. Sirve para muchas cosas, para el ahorro, la energía, para la seguridad y bueno, para el bienestar de todos. Yo hace 60 años que estoy en Maipú, yo no era de acá, pero lo que se han hecho en estos años, en 60 años atrás no se ha hecho, no. Muy contento y que siga así todo. Y contenta, hace tantos años que esperábamos esto, porque yo trabajo muy temprano y en invierno era muy oscuro. Muy agradecida por todo, tanto como asfalto, placa y esta luz hermosa. Le cambia la vista al pueblo, nos cambia la vista a nosotros, todo, todo. Es digno de felicitar todo lo que se adelanto en obras. La verdad que hay que felicitar. Y agradecerle al intendente. Se ahorra una lamparita más, voy ahora voy a pagar la de casa. Si ahora ya tengo la lupa, ¿qué le voy a gastar, no? Y ya ilumina más. En cada amanecer se enciende el motor de mi ciudad. Se ponen en marcha los sueños para los que trabajamos sin detenernos, con las prioridades bien marcadas y ganas de mejorar. Se enciende en cada maipuense las ganas de superarse, la pasión, los valores que lo identifican, la amistad y la diversión. Se enciende un mejor futuro haciendo de esta ciudad un lugar ideal para vivir, pisando fuerte en el presente, manteniendo vivo el pasado. A Maipú se lo lleva en el corazón, sin importar en qué lugar del mundo vivimos, con el anhelo de volver y compartir con quienes están. Todos somos Maipú y tenemos orgullo de pertenecer a esta gran ciudad. Municipio de Maipú, Maipú sos vos. Maipú y tenemos orgullo de pertenecer a esta gran ciudad. Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Maipú. Si ves animales sueltos en caminos rurales, llamanos. Recuerda que la caza furtiva de nuestra localidad está prohibida. Llamanos. Si ves algún desconocido ingresando a tu establecimiento, llamanos. Porque la seguridad lo hacemos entre todos. Llamanos. Gracias por ver el video. En la dirección de Bromatología continuamos con lo que es el tema de las castraciones a las mascotas. Es importante castrar a las mascotas a partir de los 6 meses de vida. Tiene beneficios tanto en las hembras como en los machos. Por ejemplo, en las hembras estaríamos disminuyendo la posibilidad de que tengan tumores mamarios. Es muy común en las perras que a partir de los 7 años tengan tumores mamarios. Cuando nosotros los castramos antes del primer celo, evitamos esa posibilidad de que tengan tumores mamarios. También en el tema de los machos, el tema de la agresividad. Porque al tener sus hormonas, los machos quieren ser dominantes en su terreno. Entonces pelean con otros machos. Por ahí están un poco más agresivos cuando es la época de las hembras en celo. Y tratan de escapar, generan accidentes automovilísticos. Y además de ser también la posibilidad de causar mordeduras hacia otras personas o hacia otros animales. No es cierto que debemos esperar una aparición para poder castrar a nuestra hembra. Ya, como dije anteriormente, no esperamos a que tenga el primer celo y a los 6 meses realizamos la castración. En el municipio de Maipú, las castraciones son totalmente gratuitas. Esto es importante recalcarlo. Y solamente con un llamado telefónico al 421-000 podés obtener tu turno para castrar a tu mascota. Obviamente la mascota debe tener, gozar de buena salud y estar en buen estado para poder ser realizada la castración. Se realiza los días martes y jueves en el horario de la mañana. Así que llama al 421-000 para poder tener tu turno. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.